Hola, buenos días, Sagitario. ¿Cómo la han estado pasando en esta semana? Vamos a comenzar tu tirada de Taro en el día de hoy con Loco en Yemayá, tu madrina. Para los que no me conocen y vienen llegando nuevos al canal, déjenme decirles que es una tirada generalizada, todo tipo predicción, tanto presente, como pasado, como futuro. En esta tirada que es totalmente gratis para ti, tirada que tú puedes repetir todas las veces que sea necesaria, porque definitivamente yo no creo en casualidades, Sagitario. Y si llegaste a mi canal, es porque el universo tiene algo muy, muy importante que mostrarte o que decirte. Así que, bienvenidos a mi canal. Vamos a ver qué es lo que te tiene que decir el universo y los guías protectores, o qué es lo que te tiene que decir un holof dumare, un holofi, mediante las cartas, mediante la cartomancia, mediante las gitanas, mediante los espíritus que se dedicaban, ¿verdad?, a hacer adivinación con cartas espiritualmente. Vamos a ver qué está pasando en tu vida y cómo poder ayudar al signo de Sagitario. Y si viene uno de otros espíritus, como la Negra Francisca, que eran caracolera y eran santera, y tengo muchas espiritualidades diferentes en mi cuadro espiritual, pues ese mensaje será dado para usted o para ustedes, para el que sea, ¿ok? Definitivamente, si estás aquí, es porque debes de escuchar este video totalmente. Muchos de ustedes se van a ver muy reflejados, va a ser tipo una tira de espejo. Otros van a agarrar lo que resuene con ustedes. No es personalizado, no es para usted como persona, es para usted como signo, signo Sagitario. Son millones de personas y todos pasando por una etapa de su vida muy, pero muy diferente y con diferentes energías. Si estás interesada o interesado, Sagitario, en hacer una tirada privada, pues contártame al signo de más 1-956-202-2420. Vamos a comenzar tu tirada de tarot, Sagitario, y nos vamos con una tirada generalizada. Vamos a ver qué está pasando en tu vida y qué es lo que te quiere decir las espiritualidades en el día de hoy en esta mesa. Y dice así. Paso a paso yo venía, paso a paso yo llegué, a mí nadie me conoce, yo me llamo hasta José. Y que tenga luz que alumbre, porque la mía se apagó. Cuando yo la tenía, todo la mundo se alumbró. Se misericordia, parece espiritualidad de Tajo C. Todas estas personas que tengan esta espiritualidad y crean en este espíritu, más frefunda José en el día de hoy. Y se siento una voz que me llama de lo profundo a la mar. Es la voz de mamá Francisca que me llama a la hora. Llamo a mamá y no viene. Llamo a papá y tampoco. Pues yo llamo a mis seres guías que me lleguen y me asisten poquito a poco. Ahí estaba la negra africana, estaba por los caminos, con su machete en la mano, defendiéndose del enemigo. Ahí viene Rufina, la quimbincera. Ahí viene Rufina, la mayumbera. Sí, señor. Esa es la bendición todos los días de este mundo. Vamos a ver qué está pasando en el signo de Sagitario. Y dice, Santa Clara, aclaradora, ven y aclara a este ser que llega de lo infinito. Y dice, todo lo malo va a vencer. Si a tu puerta llega el ser implorando caridad. Dice, no te la niegues, mi hermano. Dice, hola, tu madre te lo pagará. Y definitivamente hay que creer. Hay que creer porque las cartas, cada vez que yo tiro las cartas, yo me sorprendo hasta de lo que las cartas hablan. Y esto va directamente para un hijado mío que va a ser operado y va a estar malito y se tiene que hacer unas cosas en el doctor. Mira, la primera carta que está saliendo encima de ti, Sagitario, hay que cuidarse la salud. Hay que cuidarse la salud. Hay que chequearse la salud. Es una persona que necesita visitar el médico o está visitando médico o lo visitó. Una persona que salió del doctor, fue al doctor, se chequeó, se siente mal, presenta dolores, presenta algún tipo de situaciones. Viste, dice aquí la luz del espíritu, visita Bata Blanca, visita el médico, chequeate, arréglate, chapisteate, ponte bien, ponte fuerte. ¿Sí me entiendes? Dice, y la carta que te está cruzando ahora mismo encima de ti. Habla mucho de lo que es darse un tiempo. Creo que te diste un tiempo para pensar las cosas bien. Creo que has estado haciendo cosas con las que no contaste porque creo como que no has estado siendo bien. Sagitario, dice la luz del espíritu, aléjate de los problemas y aléjate de lo que te quite de tu camino a seguir. Sagitario, esta es una de las primeras previsiones que viene saliendo para ti. Hay que cuidarse la salud. Personas que salieron de médico, que estuvieron ingresados, quizás estuvieron ingresados por algún tipo de gripa o por un apendicitis, algo que tuvo que haber terminado en el hospital, ¿ok? O va a terminar en el hospital. Vamos a hacer el voz. Te recomendaría que antes que hagas esto, hicieras unos cuantos esboces a pie de algún, para poder librarnos de Icú, de Iña, de Arayé, de Achelú, de maldiciones, de enfermedades, pero también para salir sano, para salir bien, ¿viste? La otra carta que te está saliendo, aparte de darte un tiempo, vas a tener que descansar un poco, Sagitario. Te noto tenso, te noto estresado, quizás mucho trabajo, quizás estás dando más de lo que puedes, andas muy nervioso o nerviosa. Hay algo que está sucediendo que te está afectando y no te está dejando como concentrarte o te estás estresando demasiado, ¿viste? Esto también se corrige en el doctor. Así que aquí una persona súper tensa, súper estresada, una persona que a veces hace las cosas mal, a veces no piensa, habla sin pensar, dice la luz del espíritu. Todo esto hay que corregirlo, Sagitario. ¿Ok? Aquí me habla mucho también del trabajo que estás pasando con una persona, del carácter de esta persona. Dice el muerto que nunca se dijo que iba a ser fácil vivir con esta persona, que nunca iba a ser una relación que todo iba a ser paz y tranquilidad, porque es que eso no existe. ¿Sí me entiendes? Hay altos y hay bajos en una relación, pero también hay que saber aguantar y no tirar la toalla cuando simple y llanamente las cosas no funcionan o no están funcionando. Aquí me habla de cierre de ciclos. Sagitario, definitivamente, tú estás dando oportunidades o te están dando una oportunidad. Es una persona que va a viajar, es una persona que va a ir al médico, es una persona que se va a chequear, es una persona que cierra ciclos, es una persona que se está reencontrando a sí mismo. Y es muy posible que ni tú entiendas, Sagitario, que tú eras capaz de hacer todas las cosas que has hecho. Hasta es muy posible que tú pienses en estos momentos que estás teniendo mejores pensamientos y que estás poniendo tu cabeza sobre los hombros. Y se la luz del espíritu, una persona que tiene que seguir, ¿viste? Una trayectoria larga. Falta mucho para poder encontrar la paz, Sagitario. Falta mucho para poder encontrar la estabilidad o para encontrarte estable en una relación. Aquí hay personas que opinan, personas que se meten, personas que siempre están diciendo que sí, sí, que sí, no, buscando problemas en la relación. ¿Ok? Aquí me habla de una verdad, pero de una determinación. Creo que todo lo que tú hagas, Sagitario, y todo lo que tú hagas en paz contigo mismo te va a hacer sentir bien. Aquí me habla también de darte un tiempo, pero de cerrar el ciclo. No dejes nada abierto, no dejes nada inconcluso, no le dejes esperanza a nadie que no vaya a haber una relación o haya haber algo, ¿verdad? Por lo que tú estás esperazando a esta persona. No le des la esperanza si no va a haber, si tú sientes que no vas a tener la fuerza para hacerlo. O, ¿qué te está diciendo la carta? Aquí veo una mudanza, veo un cambio, aquí definitivamente tú te vas a alejar de una persona o estás muy alejado de esa persona. Esta persona decidió agarrar su rumbo, decidió separarse o decidieron tomarse un tiempo. Pero eso no quiere decir que esta persona no te mire, no te vigile, no esté pendiente de ti. Esta persona está muy pendiente de lo que tú haces, a dónde tú vas, con quién tú te reúnes, porque está muy preocupada por tu salud, pero también por el alejamiento que ha habido entre ustedes. Te sientes fría, frío, te sientes constante, te sientes distante y esto empieza a preocupar mucho a esta personita. Esta carta me habla de viaje. No sé si tienes pensado descansar dos o tres días en casa, ¿verdad? Porque quizás por la cuestión de salud, pero también dice que hay sueños y éxito, pero también dice donde la persona está demasiado estresado con el trabajo, demasiado. Tienes una persona encima de ti que te estresa demasiado, es demasiado el estrés que estás teniendo y esto puede ser lo que esté provocando también tus problemas de salud, demasiada tensión, demasiada, no sé cómo decirte, trabaja, 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 trabaja sin descanso o la mente pensando mucho qué va a pasar si no voy, si me votan, si me quedo sin empleo, si mete a otra persona en mi lugar, no sé, estás pensando mucho, mucho, mucho y tienes tu mente totalmente a full, a mil diría yo, tu mente necesita un descanso. Sagitario, duerme, tómate ese descanso que vas a tener quizás de salud, tómatelo en serio y recibe esa paz que tanto necesita tu cerebro pero también tus músculos, tu fuerza, ¿ok? esta carta aparte de viaje pero habla de pensamientos de mudanza, no sé quién se va a mudar, quién va a comprar casa, quién se mudó ya o quién se salió de la casa, quién se separó, se distanció, se alejó, pero hay distanciamiento, hay compra, venta o cambio de casa, hay cambio de lugar de trabajo para ustedes, Sagitario, agarren lo que le resuene, hay mudanza, hay un gran cambio que Sagitario va a hacer en su vida cuando no se siente apreciado, cuando siente que ya la relación no da para más, Sagitario va a tomar la iniciativa o la decisión de separarse, ¿por qué? porque va a tomar una decisión, una decisión que necesita ser clara, una decisión que necesita ser concisa porque recuérdate siempre, Sagitario, que tu cabeza te alza o tu cabeza te hunde y no estás en un punto ni en una edad para estar de indecisiones, ¿si me explico? Ok, aquí me habla en esta carta, una persona que se traslada, una persona que se cambia, una persona que se muda o una persona que se separa, ¿por qué? Alguien te mira de lejos, alguien te observa de lejos, definitivamente no estás decidido, no tienes claros tus sentimientos, Sagitario, ¿por qué? porque tú piensas en esta persona con la que tú estás pero también tienes pensamiento por alguien más, no sabes qué sientes por esa persona, si es odio, si es rencor, si es amor, si es agradecimiento, si es deseo de volver a comenzar, no sé qué está pasando en tu vida pero ha dado un giro de 180 grados, ¿ok? Sentimientos que tú pensabas que tenías claro, ahora mismo no hay nada claro en tu vida, Sagitario, definitivamente no lo hay, creo que ese viaje que vas a hacer de vacaciones, proponte un viaje de vacaciones con tus hijos para que puedas aclarar los sentimientos y puedas aclarar sin haber nadie en el medio que te pueda interferir en lo que tú sientes, ¿sí me explico? aquí me habla también de una oportunidad que tienes que tener mucho cuidado, esa oportunidad que vas a dar porque estás aspenso a que te traicionen, puede venir de un lugar o puede venir del otro, ¿qué quiere decir esto que el muerto te está diciendo, Sagitario, que no vayas a ser totalmente abierto o totalmente sincero con este hombre o con esta mujer, no lo hagas porque vas a fracasar, definitivamente todo lo que tú le digas a esa persona en un momento determinado puede ser usado en una corte en tu contra, esto puede ser esta pareja que estás terminando o esa pareja que le des una oportunidad nuevamente porque ya la terminaste, ¿sí me explico? aquí la persona tiene que tener un cuidado muy grande de no confiar y de no demostrar lo que siente, ¿por qué? porque dice que cuando la persona empieza a demostrar que si quiere tener una conversación, que si quiere algo, que si quiere volver a retomar algo, pues esta persona puede beneficiarse de eso y retomar su postura de hace un año atrás, cuidado con esto, ¿ok? dice que puede haber una gran traición aquí, sí, definitivamente Sagitario, la enfermedad está, el alejamiento y la fría, la relación está, el nuevo comienzo está, el traslado está, mudanza, personas que cambian una vida, un rumbo, personas que deciden irse a otro país, personas que deciden retomar otra relación, personas que deciden retomar su soledad, ¿viste? pero también personas que deciden cómo continuar con su vida, cómo seguir con su vida y eso también está bien, ¿viste? Dejar el pasado atrás y empezar nuevamente de cero en lo que es la vida amorosa, pero también en la vida de trabajo o laboral. Acá hay una persona que se va a colmar, una persona que se va a saturar, una persona que ya no soporta a ese jefe o ya no soporta a esta persona que te está todo el tiempo mandando, imponiendo, pero ya te está haciendo sentir mal, ya no es algo normal, no es un trato de jefe a empleado, ya es como que tú sientes que te está avasallando o tú sientes que habla mal de ti a tus espaldas o tú sientes que está haciendo la cosa para hacerte sentir mal. Habla también de una mujer fría, de una mujer que ahora mismo no tiene ningún tipo de sentimiento, pero de una mujer que no te puedes quitar de la mente y donde quieras que llegas o un hombre frío, un hombre sin sentimiento, un hombre que verdaderamente ocupa un lugar en tu vida, pero tú te amas más tú, Sagitario, tú te amas a ti y tú siempre te vas a escoger a ti. No es que tú vas a sacrificarte por esta persona, no, para nada. Sagitario va a tratar de arreglar las cosas, Sagitario va a tener una gran conversación, vuelvo y te lo repito, aquí hay una conversación pendiente que ha estado pendiente por mucho tiempo, conversación que se tiene que tener, ¿verdad? Para poder hacer un cierre de ciclo y un alejamiento de esa situación y cerrar eso para siempre. Aquí me habla de una mujer delgada, me habla de una mujer de signo de tierra, pero también me habla de una persona, viste, que en un momento determinado ha hablado muy mal de ti, que en un momento determinado esta persona no ha podido olvidar lo que vivieron, porque aquí se habla de no poder olvidar una situación, no sé qué tanto han vivido ustedes, pero habla de no olvidar una situación, de una buena noticia con respecto a algo que tenga que ver con papeles, con cortes, pero también una buena noticia con respecto a esta situación que estás pasando en tu trabajo. Va a ver, quizás estás pensando en un negocio, en nuevas oportunidades, nuevos horizontes, nuevos trabajos, quizás aplicaste en otros lugares y va a llegar una buena noticia. Pero esta carta también habla de viaje. Para todas esas personas que están en un lugar como Cuba, Venezuela, República Dominicana, México, están tratando de salir de un lugar para una mejor vida, para nuevas oportunidades, déjame decirte que es muy posible que recibas una muy buena noticia con respecto a eso que hiciste. No sé si tú le hiciste los papeles a alguien que en cualquier momento te van a dar contestación. Aquí me habla también de un futuro, me habla de que comiences a moverte, Sagitario, muévete como tú lo sabes hacer, camina como tú lo sabes hacer, haz negocio como tú lo haces. Eres una persona súper negociante, súper brillante en todo lo que tenga que ver con números, en todo lo que tenga que ver con negocio, dinero, ¿verdad? Eres una persona elegante también. Te gustan las mujeres elegantes o los hombres elegantes. Te gusta una persona para presumir, ese Sagitario, le gusta tener una mujer bonita para presumirla. Aquí me habla de tus primeros pasos para una nueva relación. Definitivamente, si le das una oportunidad al pasado, vamos a suponer a la madre de tus hijos o al padre de tus hijos, vamos a suponer esto, y tú le das una oportunidad a esta persona, dice que tienen que tener muy claro una conversación que tiene que estar dada antes de comenzar este tema. Porque hay cosas que se tienen que aclarar antes de comenzar todo esto. y saber para qué tú quieres comenzar de nuevo. Ahora, si lo que tú quieres es una persona que vienes conociendo, que llega nuevamente a tu vida, una persona que nunca has visto, una persona que lo tiene todo para poder ser tu mujer, porque te gusta, porque es una persona que te saca de donde tú estás, maferefungergon todos los días del mundo. Dicen, una nueva relación, en esta relación puede haber un viaje, un viaje de luna de miel, puede haber boda, puede haber una relación seria, ¿viste? Pero también dice que hay muchos pensamientos en alguien con el que acabas de terminar, con el que acabas de alejarte, una persona que todavía está en tus pensamientos, o quizás a esa persona es a la que le vas a dar la oportunidad de regresar y de darse otra oportunidad nuevamente. Aquí me habla mucho de que el amor se ha terminado, Sagitario, por eso creo que se está peleando tanto, definitivamente hay muchas peleas, hay muchas discusiones, inseguridades, tú te sientes inseguro, pero esta persona también, esta persona está insoportable, es solamente reclamando, es solamente dando quejas y ya esto te tiene cansada o cansado, Sagitario, dice la luz del espíritu, que aquí habla de una persona que no se aprecia o no se siente apreciada, una persona que definitivamente vive problemas muy fuertes en la pareja, problemas que no se sabe si se van a solucionar, pero ha sido muy duro con la pareja, dice la luz del espíritu, o con un amigo o con un compañero, dice también aquí que la persona tiene dolor, dice que la persona como que algo se rompió dentro de ti, no sé si es con ese pasado o con ese presente medio que pasado o vas hacia el futuro con todo o quizás esa persona que conociste hizo que que se terminara ese dolor, esa persona puede venir arreglando verdad, todo lo que está mal o lo que estuvo mal en tu relación, vamos a ver para todas esas personas que están conociendo algún amorcito a distancia, vamos a ver qué dicen el tarot del amor o qué te dice el tarot verdad, para saber qué está pasando en tu presente tanto en relación como en el trabajo, te voy a decir algo para todos estos sanitarios que se la están pasando discutiendo con la pareja, te voy a recomendar que pongas una copa de agua, un poco de añil, una regla, vas a entizar el nombre de tu pareja, el tuyo encima, en la regla hacia ti con hilo azul, vas a ponerlo y vas a decir María regla, batiendo la regla hacia adentro, yo quiero que tú arregles la relación de fulana o de tal conmigo, yo quiero que tú arregles la relación de fulana o de tal conmigo, tu nombre, ¿verdad? y vas a dar vuelta y vuelta, después que tú termines eso me le vas a echar un poquito de melaza, ¿ok? de melado, de caña y me le vas a poner un ramo de mal pacífico, pero este ramo de mal pacífico no va a ser rojo, va a ser blanco, ¿viste? por una sola razón, porque necesitamos encontrar la paz, te recomendaría 100% que te bañaras con esto para que encuentren la paz en tu cabecita, ¿verdad? en la relación, sí, necesitan paz, aquí habla de una persona que no se sienta apreciada, definitivamente yo creo, Sagitario, que en ocasiones o momentos por lo que tú estás pasando, estás sintiendo de que esta persona te utilizó o te utiliza o te quiere utilizar, así que una persona que no se sienta apreciada tiene que cuidarse de las personas por las que se está rodeando, ¿viste? Aquí me habla mucho de hipocresía, personas hipócritas, me habla mucho de personas que te apuñalan por la espalda, que te traicionan, que te mienten, pero sobre todo del dolor que estás sintiendo, Sagitario, de la angustia que ha sido muy duro con la pareja, ¿viste? Aquí la persona tiene que tener mucho cuidado si discutió con esa pareja y se siente que la trató demasiado mal o se siente que como que que se le fueron los pines, ¿viste? Como que hablaste demasiado, como que quizás con esa lengua heriste a personas que no deberías de haber herido, ¿ok? Aquí me habla también del dolor y la angustia que ha sido la separación de esta persona y es posible que se esté hablando o se esté calentando como una reconciliación. Aquí me habla de tus sueños, me habla también de personas que se sienten como en conflicto, abrumado, dice los problemas no te dejan ver la solución, así que tienes que tratar de encontrar la solución a tus problemas. Me habla que nadie tiene duda, Sagitario, que tú eres una persona que te desprendes cuando verdaderamente no necesitas cuando no necesitas la lástima, ¿viste? Cuando tú sientes que esa relación se está terminando, cuando tú sientes que hay friandad, usted solo o usted solo se desprende, se aísla, se separa, se va, es algo que continúas con tu vida. Tú eres una persona, Sagitario, que nunca vas a recibir o no quieres recibir lástima de nadie, porque es que tú no eres una persona que te gusta provocar lástima, para nada. Tú eres una persona demasiado seguro de sí mismo cuando quiere a alguien, pero también más seguro cuando decide irse. Ahora, si tu cabeza te alza, si tu cabeza te hunde y si tú empiezas a ponerte indeciso, a dudar de tus sentimientos, ahí es donde verdaderamente se complica la cosa en no tener la seguridad, en no tener la certeza, pero sobre todo en no hacer las cosas bien. Ahora, aquí también creo que el no haber sido justa con esta persona, el no haber arreglado las cosas en el momento que lo tuviste que hacer, dice aquí las cartas que la persona se me puede llegar a sentir en un momento determinado como con un tormento, ¿viste? Así que hay que tener mucho cuidado con esta situación. Vamos a determinar la hecha de tu vida. Tú siempre vas a tener la capacidad sagitario de aclarar. Aclarar las cosas, pero también vas a tener la capacidad de tratar de no dañar la relación o no dañar la relación con tus hijos, no dañar la relación, ¿viste? Porque aquí hay cosas que tienes que aclarar para que la relación se pueda volver a salvar. Aunque creo que hay cosas que has arreglado, pero hay otras cosas que se han desbaratado. Así que hay que tratar de con tus palabras poder arreglar todo lo que está como desajustado. la otra carta que tengo aquí para ti hay una persona que empieza a asumir sus responsabilidades, la culpa que tuvo de la separación, una persona que no aceptaba esta responsabilidad. Mucho cuidado sagitario, yo te recomiendo 100% que te cuide porque aquí hay una persona que puede caer embarazada. Hay responsabilidades, hay decisiones, hay cosas que no se deben de tomar o decisiones que no se deben de tomar apresuradas, sagitario, hay personas que necesitan hacer una pausa en su vida para poder pensar, viste, con la cabeza fría, y me habla también donde la persona no se deja guiar, a veces la persona es cabezadura, a veces tú tratas de guiar a tu pareja, sagitario, pero esta persona no se deja guiar, y esta persona me voy con un signo de agua, cáncer o escorpión, una persona bastante testaruda, una persona que a veces sus comentarios o los comentarios que hacen no te agradan o no te gustan, aquí habla también de sacar tus propias conclusiones, pero tus propias decisiones, sagitario, y nos vamos para tu futuro, vamos a ver que trae el futuro para el signo de sagitario, sagitario, dice así, santa clara, aclaradora, ven y aclara este ser que llega de lo infinito y todo lo malo va a vencer, si a tu puerta llega el ser implorando caridad, no te la niego mi hermano, o los du'males te lo pagará, dice misericordia todos los días del mundo, vamos a ver que está pasando en la vida de sagitario en su futuro predictivo futuro, vamos a ver, mira sagitario, en un futuro te tienes que quitar la venda de los ojos, porque definitivamente si agua no cae más y no crece, que quiere decir esto, que si la persona entra en un estancamiento, si la persona se siente donde necesita una tregua, donde necesita un tiempo, donde la persona necesita decidirse por alguien, porque dice no nades entre dos aguas, necesitas tomar una decisión, necesitas elegir, piensas en una mujer y te gusta, pero piensas en la otra y también te gusta, piensas en este hombre que está contigo o que quizás lo sacaste de tu vida porque entraron muchas indecisiones y es que quieres tener a dos personas en tu vida, también puede ser que haya muchas diferencias entre los dos hijos o no sé, entre la familia, que hay una familia que puede estar y la otra no quiere estar cuando la otra esté y hay este tipo de dilema, hay que tratar de arreglar esta situación. Definitivamente cuando una persona tiene que tomar decisiones sagitario, y este consejo va para todos ustedes, la persona tiene que tener claro que no va a ser cosas fáciles, no van a ser momentos fáciles en tu vida, van a ser momentos difíciles, van a ser momentos de que vas a tener que tomar una decisión y tú sabes que una decisión trae una consecuencia, ¿si me entiendes? Entonces, cuando tú vayas a tomar esa decisión, tú tienes que estar bien seguro de lo que tú quieres en tu vida y es lo que te cuesta trabajo, lograr la seguridad de lo que quieres porque tú eres un signo que te gusta tenerlo todo y no te gusta quedarte a medias, ¿si me explico? Aquí, me habla también de estar dividido, una persona que se siente dividida, quizás te gusta como esta mujer te hace el amor, pero te gusta aquella mujer como madre para tus hijos, ¿por qué? Porque es una persona respetuosa, porque es una persona que las personas valoran, ¿si me explico? pero también puede ser, vamos a suponer que tú te sientes mejor con un hijo que con otro, ¿viste? ¿Por qué? Porque este hijo es este hijo médico, abogado, estudioso, buen hijo, que se preocupa por ti, que te llama, pero está el otro hijo problemático que se ha metido en ganga, un hijo que quizás está consumiendo cosas ilícitas, un hijo que tiene mil problemas, pero ¿a quién uno ayuda más? A ese que tiene problemas, ¿quién es el que siempre tienes en tu mente? A ese que tiene problemas, ¿si me entiendes? Y a veces existe la rivalidad entre los hijos, ¿por qué si mi hermano se porta tan mal, tú siempre te preocupas por mi hermano y no por mí, que yo soy quien estoy para ti, yo soy quien he estudiado, yo soy quien me ha esforzado, yo soy quien me ha hecho una mejor persona? Gracias a la educación que tú me has dado, ¿si me entiendes? Hay comparaciones entre los hijos, hay celo entre los hijos, hay celo entre la familia, hay que tener mucho cuidado con este tema y a todos los hijos hay que tratarlos iguales. Aquí me habla de lealtad, la lealtad es algo muy difícil de ofrecer, pero más difícil de recibir, tú puedes ser muy leal con una persona, tú puedes tener unos valores, unos criterios, y más la otra persona tiene unos valores pésimos, no tener ninguno, y esta persona pues simple y llanamente no conoce la palabra lealtad, conoce la palabra cama, conoce la palabra hotel, conoce la palabra hacer el amor, conoce, pero no lealtad, si me entiendes o que quiere decir esto que la persona tiene que buscarse personas leales para sí mismo, me entendiste, personas leales, si se busca personas leales, personas que vas a tener una relación con esta persona divina, ama gemela, cuando tú encuentres esa persona, que tú llegues a tu trabajo y te sientas triste, y te sientas que necesitas a esta persona contigo, porque lo necesitas ver, porque la necesitas ver, ahí estás en el momento, hoy en el lugar correcto, de esta manera pues terminamos la tirada del tarot para decirnos de Sagitario, espero que te haya gustado Sagitario, bendiciones, los quiero. ¡Gracias!